Mi nombre es María Eugenia Artila, soy la secretaria del Departamento de Comunicación Social. Lo malo de la cuarentena para mi rol, en parte todo lo que es administrativo, todo lo que es los trámites, la contratación, todo, eso se puede solucionar, porque en la facultad y en la universidad contamos con muy buenas herramientas para trabajar en la virtualidad. Tenemos todas las aplicaciones, todos estos problemas y todos estos asuntos se pueden resolver desde donde estemos, pero lo más importante y para mí, en lo que más me ha afectado, es en mi relación con los demás. Me hace mucha falta los estudiantes, los profesores, me hace mucha falta el trato con las personas, sentir esa palabra cariñosa todos los días, el saludo, la sonrisa, la mirada que encontramos en todas estas personas de la facultad que nos llenan el corazón de vida. He aprendido que no importa si económicamente estamos mal, si no tenemos mucho, lo más importante es sentir el cariño de las personas, sentir que estamos acompañados, sentir la familia, sentir los amigos, sentir una palabra cariñosa, un abrazo. Quiero ser muy optimista y pensar que cuando estemos en la universidad vamos a entender y vamos a valorar todo esto que día a día pasa desapercibido, pero ahora que estamos sin la universidad, sin la gente, sin los compañeros, entendemos lo importante que es. Y ahora desde casa en esta soledad siento que amo mucho a mi gente de mi universidad.